Hermanos Mendoza Hernández presenta Majestad 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 Salsa Salsa En el social me eche un ojo Y ya la estrella en contra cuando ve Voy en tu corazón a ver en mi ciudad A ver lo que pienso tú Voy demasiado tarde pa' ganarte Mi amor te salió Pero yo me arrepiento que soy un cacharquero Que ya está bailando Pero mi cuerpo puede cruzar Y si les gusta Como dice, ¿cómo se dice? Hoy en esta noche para mi mamadre No es muy indio Hoy en esta noche para mi mamadre Hoy en esta noche para mi esposa lucrita Hoy en esta noche para mi esposa como dicen si el amor se vestirá con nuestra bandera vamos a ver con el barrio con el barrio con el barrio vaya preferible salsa 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 en su nombre sonido más pesado si no bailan es porque no hay que vivir cerca de no te brillo ahora lo ves que tiene asistido con el barrio 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 ha ahora como dicen ven enciéndeme para miigglypuff Yo sabía que alguien esta noche de la tarde en fase con el barrio ahora bízame ven enciéndeme y y i y 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 ah y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!